La actriz Wynette Wynette Patrow Así es, para los que la ubiquen como yo La que aparece como Pareja de Iron Man En estas últimas sagas de Avengers Ella Que es muy conocida, muy talentosa Paper, ¿te acuerdas como se llama? Paper, paper, no? Ahorita lo buscamos Tiene su nombre, paper, no sé qué En la saga Sí, sí, claro Ella hace tiempo Sacó un producto Velas aromáticas ¿No supiste esa nota? Ella de repente dijo Velas aromáticas con olor a vagina De Wynette Patrón Así era la premisa Y las aromáticas eran la canela con venilla No sé qué, porque aparentemente así huele su vagina Ok, increíble Pero fue una nota interesante Ahora está en un hecho raro Ahora está en juicio Debido a que en el 2016 se encontraba esquiando En una pista de Dirt Valley Resort en Utah En Estados Unidos Y sufrió un accidente En el cual ella choca por la espalda Con una persona que también se encontraba esquiando Después se percatan que era un hombre de 76 años El cual asegura Ya ahorita que van, ¿qué? ¿Cinco años? ¿2016? 12, 7, 6, 7, ¿no? No sé Yo estoy apenas contando De 16 al 22 son 6 Y con esta son 7 Ok, 7 años después comienza este juicio En el cual el señor de 76 años asegura que Pues ya le tomaron ¿Cómo se llaman? Los estudios de salud De cómo está Y cómo Y mostró sus pruebas De todo lo que había gastado lamentablemente En doctor Porque él dice que le cambió La vida Porque es una lesión cerebral Que le dejó problemas de orientación Cambios en su personalidad Y la imposibilidad de seguir esquiando Ante esta situación La persona en cuestión Fue Que se apellida Sanderson Fue Está demandando por la cantidad de 300 mil dólares A esta actriz Que pues Se ha visto Muy centrada Y Muy tranquila En todo este tema Del juicio Porque Lamentablemente Sanderson Ha cambiado su Versión de los hechos Varias ocasiones Pero No se ha podido desacreditar Porque a fin de cuentas Él ya demostró Que trae ahorita un tema Cerebral Debido a este accidente Por lo cual No puede recordar con exactitud Cómo ocurrieron las cosas Sin embargo Pues hasta el momento No hay un veredicto final Continúa en esta disputa de juicio Patro de Contra demandó Por esta situación Con solamente Con 300 1001 dólares Que ya ves que tiene que ser Como Más alto Pero bueno Ella solamente agregó Un dólar A lo que Le está pidiendo Sanderson Y Este Debido a esta situación También agregó Los honorarios De sus abogados Pero pues Hasta el momento No hay resolución Lo que hay que destacar En este caso Es que Pues sabemos Cómo es Estados Unidos Con el tema De accidentes Que de pronto Si tú te caes En Algunas escaleras eléctricas De algún mall De En un centro Comercial Y tienes algún daño Físico O moral Tú puedes demandar A cualquier empresa Que Lamentablemente Cuando te pasen Este tipo de accidentes Por eso es que Se supone que ellos Deben de tener Todo siempre En orden y regla Para que no tengan Este tipo de altercados Y Aquí lo que Alegaba El Abogado De la defensa Que en este caso Es Patro Que pues Prácticamente Este señor A sus Setenta y tantos años No podía Estar Esquiando Porque a fin de cuentas Ya es una actividad De alto riesgo Para ti Que probablemente Una caída No va a ser Como la de un chavo Que se va a sacudir Y se va a levantar Y no va a pasar Absolutamente nada Porque con el paso Del tiempo Pues los huesos Se van deteriorando Y son más débiles Y todo Entonces Cualquier caída Podría Lamentablemente Quedar en Fractura O Alguna otra situación Mucho peor Y decía Que aparte Por ejemplo El señor estaba enterado Que si Él tenía Algún accidente Dentro de Las pistas De esquiar No cubría El seguro Ya por su edad No cubría Si tenía Algún tipo De De golpe O accidente Entonces decían Porque ahora Si tú sabes Que a lo que estás Expuesto A lo que puede pasar Porque también Vienen con mucha velocidad Porque pues No tomaste Las medidas necesarias Pero bueno Pues a fin de cuentas Dicen que fue Un golpe por la espalda Por el cual El señor Lamentablemente cayó Y se encuentra Metida En este juicio Winnet Patro Fíjate que Me llama la atención Yo creo que El O sea Como que Fue un accidente Ella fue Responsable Le mandó culpable Hay una diferencia No sé Qué tan bueno Sería Llegar a un acuerdo No sé Qué tan justo Decir Espera Porque tengo que pagar Algo que yo No provoque Como tal Si a lo mejor Yo voy Y el señor Se me atravesó Y pues Él tiene el derecho De demandar Aquí la cuestión Es que quede culpable Ella o no Aquí Lo más malo Es que si él pierde Tiene que pagar 300 mil dólares Más los abogados O sea Es casi Medio millón de dólares Sí Y o sea Es una cantidad Importante Que Digo No sabemos Si el señor Lo tenga O no Pero A fin de cuentas Pues no sé Si después De todo el proceso En caso De que pierda Va a llegar Este La actriz A decirle Ah bueno Te lo perdono ¿Verdad? Entonces No Oye Un acuerdo De ah pues Te doy tanto Exacto Si sabes Qué Pues bueno Como soy pudiente O soy Doña fulana Acá Pues ahí te van 15 mil 20 mil dólares No 200 No sé Digo Pero está interesante El caso A ver en qué termina Y aquí lo estará viendo Usted cada semana Porque vamos a seguir El caso de Belpatro Como seguimos El de Amber Y Johnny Depp Y aquí lo estará viendo Y aquí lo estará viendo